¡Suscríbete al canal! ¡Mirá como Boca! Esto es estar al pedo en cuarentena, en realidad. Todos me dicen que no sé hacer loops perfectos. Lo que no te has dado cuenta es que este video ya volvió a pesar. ¿Quién es este? No, te diste cuenta. ¿Quién es? ¿Quién es? Todos me dicen que no sé hacer loops perfectos. Lo que no te has dado cuenta es que este video ya volvió a pesar. Anda a la pileta, Chopin. Te digo, puedo estar toda la tarde mirando este video, ¿eh? No, deja un quieto. Bueno, avísame. ¡Uy! Bienvenidos, amigos, a Tenemos Wi-Fi. Arrancó una nueva semana, Día del Amigo, lunes. Y estamos en vivo a las 7 y 57 de la tarde y que aparezcan mis compañeros. Amigos, felicidades, amigos. Quería saludar primero. Permiso, amigos, te quería saludar primero. ¿Cómo andan? ¿Qué onda? ¿Todo bien? Todo tranquilo. Uy, lo que es el look... Parece... Miau, 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 me dicen la gata. Parece Mita, ¿eh? Es el de Metro Olly Mayer, el león. ¿Cómo le va? Hola. ¿Tuvo un problema con la crema de enjuague algo hoy? No, es la humedad, querido. Ah, ah, veo, veo, veo. Nunca te pasó eso. ¿Cómo le va, fan de Listorti? ¡Hola! ¡Hola! ¡Está en Córdoba! ¡Feliz día, amigo! ¡Feliz día a todos mis hermanites! Ok, bien, bien. ¿Lara, cómo anda? Yo muy bien, la verdad es que no soy muy fan del Día del Amigo. Vamos a hablar de eso. Ahora vamos a hablar de eso. Ahora vamos a hablar de eso. Me gusta, me gusta el tema que sacás. Perdón, no sé a quién saludar. Si es la fan o quién es porque le veo un look. ¿Es la fan? No se te escucha, tenés que activar el micrófono. Ay, Dios mío. Soy una boluda. Soy una boluda. Soy la fan, Nico. Solo que hoy tengo un look de poetisa. Porque estuve escribiendo poemas para mis amigos. Ah, veo, veo. No, no, está muy bien. Iba a decir algo que me parece que está mal y no lo puedo decir. ¿Pero no tan mal? No, no. ¿Por qué? Le iba a decir que más que el look de poetisa, tiene un look... ¿Viste esa gente? De gángster con Ozde. Puede ser también, puede ser también. Pero en realidad iría más por el lado, viste, de gente que se sube al transporte público pidiendo moneda. No, no. No, no. Tiene más un tipo de look, me parece. No, pero nada. Cuidado, cuidado. Un look de Lisa Simpson. ¿Puede ser que cambió de casa también, fan? No, pero nada. Este es mi cuarto de siempre. Ah, es otro ambiente parecido. Bien. Sol, ¿cómo le va a usted? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Y ustedes? Muy bien, muy bien. Felicidades. ¿Cómo anda Postol? Bien, bien. Ahí, ahí. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué pasa? Nada, viste. Me enteré que el 8, viste. Le mandó un mensaje al cordobés. Le puso, hola, cordobo. Nada, quería saber cómo andaba tanto tiempo. ¿Y? No sé, está el cordobés que me diga él, porque no hubo respuesta. Hace una semana fue. Bueno, no habrá tenido tiempo de responderte, Apóstoles. O sea, Maluma, ¿te podés sacar los mocos, por favor? Sí, sí, sí. ¡Ah, Nico! Eh, mirá, mirá lo que puse en mi pared. ¿Pero te estás choreando los carteles de la calle? ¿Qué hace? ¿Qué hace? No, Nico, no. ¿Cómo lo voy a chorear? Mirá lo que dice este, mirá. Zanja abierta, dice. Está re bueno, ¿no? Lo chupa el cartel. Negro incendio, todo dice. ¿No? ¿Cómo le va bien? Bien, nosotros no tenemos nada para contarnos, amigo, porque nos vemos de viernes, lunes, martes, domingo, a toda hora. Estamos facturando. Hablando de eso de amigo, yo también estoy muy en contra del día del amigo. A mí no me cabe. ¿Tú viste todo? ¿Me vas a decir porque te agarparon? Sí, todos lo sabés porque te agarparon. No, 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 no. Pasa que pasa eso. Es un día muy comercial. No estoy solo en contra del día del amigo. Yo estoy en contra del día del amigo, del día de los enamorados, del día del padre, del día de la madre, de todo ese tiempo. No, el día de la bandera. No, el día de la bandera no, Maluma. Esa es otra cosa. ¿Qué decís? Un simbolopatia. Ah, buen antipatria. ¡Sos un viejo! ¿Quién? ¡Vos! ¿Por qué? ¿Por qué no te gusta festejar nada? ¿Qué te pasa? Igual pará. ¿Quién está cocinando? En la casa de alguien están cocinando y se escucha algo batir. Acá se está cocinando algo. Vení, mostrale, Gordi. ¿Se puede dejar de hacer tanto ruido, por favor? Pará, pará que te mostramos lo que estamos haciendo, que es tremendo. Mirá, mirá, mirá. Bueno, háganlo después de las nueve, porque si no, no se puede hacer el programa. Pará. Mostrale. No, te va a perjudicar a vos. ¿Te va a perjudicar a vos? ¿Te va a perjudicar a todos? ¡Uhhh! ¡Lo bárbaro! Una mermeladita casera, hijo. Que empieza a batir a las nueve y cinco, porfa. Oquiatto, que vaya al baño. Oquiatto, disculpame, te voy a decir la verdad del porqué a vos no te gusta este temita. Porque yo lo sé, porque yo soy el fucking number one. ¿No te gusta el día del amigo? Porque no tenés amigos, porque sos mal amigo. ¿No te gusta el día de los enamorados? Porque no tenés con quién festejarlo, papi. ¡Oh! ¡No, no, no! Así de triste como suena, es la true. La true es esa. Si ustedes supieran que Oquiatto puede elegir... Te explico algo, Apóstol. Te explico algo. Amigos, por suerte, tengo y bastante. Y te explico... Día de los enamorados no me gusta ni ahora ni cuando tenía novia. Así que no es ese. ¿Querés contar algo? Te explico algo, Oquiatto. Si tenés alguna crítica para conmigo, es un mensaje que me acaba de mandar Daniel Agostini barra Sebasoto para que te lo diga. Agarrátela con él. Ah, ok, ok, perfecto, perfecto. Qué alegría, qué alegría que la nueva participante sea Agus Vivero, ¿no? ¿Eh? ¿Perdón? La nueva compañera ahí, la que está ahí, la de Flequillo. ¿Quién? Ahí, la que tiene un poco de luz. Soltalo, soltalo. Agus Vivero tiene pelo corto. Déjalo ahí. No entiendo de qué está hablando el fan de Lizardo. De Flogger, de Flogger. No puedo explicar todos los síntomas. Ah, de Flogger. Pan. Pan. Decorado, se calla un minuto que le quiero decir algo al fan. Hola, amiga. Feliz día. Hola, amigo. Feliz día. Escuchame. ¿Viste la nueva foto que subieron? Yatra y Ana Paola. Parece que están diciendo que están enamorados. Sí, se tiran de historia a historia. Es impresionante. Sí, sí, sí. Después festejamos el día del amigo. Cuando se levanta de la cuarentena nos juntamos y nos vestimos de nuestros ídolos. Sí, y nos juntamos en la puerta de Cuarzo con Pampito y con Barrio y Franco. Sí, sí, sí. Y le escupimos a Nico Quiato por no querernos. ¿Eh? Sí, sí. Y le rayamos el auto que sabemos cuál es. Sí, sí, sí. El que está mal estacionado siempre en la esquina. Sí. Por abandono de personas. Cállense la boca. Cada vez que se lo van a romper en serio. Yo quiero decir una frase por el día del amigo. ¿Qué? Amigo es el ratón del queso y se lo come. ¿Eh? Amigo son los huevos y se chocan. No. No. ¿De verdad o no? Por favor. Cállense la boca. Amigo era Sergio Celio y lo echaron. No. Amigo era el que se vestía de unicornio y lo echaron. Era Steffi Rayman y se fue a Miami una mejor vida. Él se dejó la vida. Amigo es ese verdadero de mierda del perro. La fletaron a Steffi. Perdón. Quiero saber algo. De usted, por ejemplo, Apóstol. Del programa. ¿Quién es su más amigo de Tenemos Wifi? Uy, no. Uno tiene que darme. Ah, pero para mí es muy claro. Bueno, dígalo. Clarita. Ah, bien, bien, bien. ¿Para vos, Lara? ¿Para vos? Y para mí, Lochi. Bien. ¿Para vos, Julián? ¿Para vos, Perri? El de Mita. Mita, Mita. El Bomba. Vamos con nombres de personajes. El Bomba. El Bomba. El Bomba. ¿Para usted, Bomba? No, no soy hijo de Smart. ¿Cómo va a ser esta hora? No. Bueno, uno. Hay que elegir a uno. Mirá cómo mirá, Matías. Lo meto a Matías. Y vos también. No, no. Clunky. Basta. No, no voy a decir. No voy a decir. No tengo problema. Diga. No, no lo voy a decir. ¿Por qué no? Porque si no voy a romper los corazones de otras dos personas. Porque eso es un cagón. Porque eso es un cagón, Allende. Es un cagón. El corazón de Mita es muy social. Está bien, Bomba. ¿Para usted, fan de Listorti? ¿Para usted, fan de Listorti? Bueno. Yo, en realidad, soy muy amigo de Carolina Pampita. Pasa que ahora no la estoy viendo. Pero creo que mi gran amiga es la fan porque compartimos muchos momentos en Cuarzo, en Canal 9, en Canal 13, en La Fría, en Telefe, en Martínez. Está muy bien. No es verdad, amigo. Está muy bien. Por favor, que no respondan desde el personaje. Le quiero decir algo. Le quiero decir algo. Me llegó un video. Voy a compartir pantalla en este momento. Oh, no. Porque tengo un video muy fuerte para que vean. ¿Qué pasó? No, no. Entro acá a mi carpeta. Tenemos wifi. A ver. Recordemos. En donde tengo de todo. Por ejemplo, bueno. Tiene más cosas. Sí, cada vez hay más cosas. ¿Por qué tenés un video de uso? Por ejemplo, bueno. Esta es la foto que siempre recordamos, ¿no? La recordada. Odio que la pongan. 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 esto mejor esto puede pasar cualquier cosa dale es un archivo de video quiero que lo veamos y que lo escuchemos lo preparó la producción creo que lo mandó a pedir el directorio en realidad pasa que estoy en llamada con el Cordobes por eso no ahora podré atender al directorio el que lo editó fue Daniel Agostini y pongámosle que sí quiero ver este video silencio, silencio porque lo tenemos que escuchar esperá porque esperá ahí va ahí va mejor ¿qué hace? me da vergüenza ¿qué hace Barral? se cree que es media villa ¿qué hace? ¿qué es el doqui? acabamos de descubrir un talento oculto qué faceta ¿sabes que lo triste? que hay gente que lo mira ¿qué hace Barral bailando? lo triste es que hay gente que mira eso callate vos vos sos el doqui ¿quiere ser Lizardo Ponce? ah va por ahí ¿no? ahora sí todo está perdido el tipo se deja elevar y vuela arrastrado a dos mientos de la peloturía claro Frank claro Frank ¿a quién le habla? excelente el final excelente el final ¿a quién le habla? buena edición excelente el final ¿viste cuando pensaste en tu pasado y decís era vlogger era dark los vivos de Bation no por favor a ver a ver es una oportunidad es una oportunidad que mi primo Bation le da junto a Nico Nico Barral a que gente cantante pueda esprayar su talento eso mediavilla boludo ¿quién tiene un estudio de grabación? ¿quién se cree que es? ¿qué te pasa a vos hinchas de Banfield? aparte pregúntale escuchame callate él dice que es una competencia él dice que es una competencia ¿por qué compiten? decís el premio no al contrario no es ninguna competencia es para que se muestren porque nunca nadie sabe quién está viendo del otro lado ¿hacés casting? agarrame la fuerte perdón me está escribiendo ajo verde lo chiquito mirá me están diciendo me está llegando el mensaje del directorio primero me pone primero me pone estoy leyendo mensaje de cuando arrancó el programa que me está mandando qué raro está el 8 sos un gran amigo me pone el directorio gracias vos también no entiendo por qué no está en personaje el 8 me dice yo tampoco estoy en personaje después me dicen es decir si está vestido como personaje que hable como personaje que quede claro sí ahí dice que hablen de a uno coincido coincido sí me da vergüenza ajena lo de Bationi se cree que es Lizardo Ponce qué papelón me dio vergüenza verlo no 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 por qué cuánta crueldad lo mismo le dije yo es mentira es mentira porque el directorio estuvo presente y comentó díganle al directorio que él estuvo y comentó y la gente se puso contenta porque él estaba perdón lo que escriba el directorio voy a dejar el celular así y va a ir apareciendo no estamos con 30 segundos de delay igual no 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 está escribiendo está escribiendo esa polera del 8 qué papelón lo de Bationi no no a ver sigue escribiendo guarda a ver ay Dios Dios qué pasa qué me querés decir qué me querés decir decime qué me querés decir esos videos que hace no perdón quiero decir algo se cree ser Antoni perdón sigue cayendo quiero hablar quiero hablar el locutor me parece me acaba de escribir tu padre qué dice mi viejo Antonio Kiatto no sé podrían sumarlo algo quiere decir y vos no le estás dando bola a mí no me está queriendo si no me escribió nada mi viejo no pero a mí sí no sé por ahí me quiere como hijo de tío no sé yo escucho todos los domingos la radio de él no mi viejo hoy tenía un show virtual tenía hoy sí apá por ahí me escribió no no porque era hasta la misma hora nos iba a hacer competencia pasa que dice que el público no es el mismo pero bueno iba más o menos a una hora parecida como el multimedia de los Kiatto no no está tremendo ¿puedo decir algo yo? sí Maluma ¿qué pasó? yo me agarré cada mamúa de whisky con el primo del fan y no me invitó nunca a cantar ahí ah es verdad pero vos te tenés que inventar perdón ah vino el genio ah mirá pasa que él ignora el mensaje ¿viste? como que no lo lee y el bomba que perdió en la voz nadie lee una por ahí usted usted sol usted sol hoy el día del amigo ¿lo banco o no lo banca? lo banco porque banco todos los demás días como el día de los enamorados qué sé yo soy súper así hasta los meses los cuento y es tipo hacer un regalo y todo eso pero lo banco por eso nada más tipo no es que es una súper celebración tipo nada más mandar un mensaje no te cuesta nada pero hoy ponele hizo un zoom con sus amigas no 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 para tanto no solamente un mensaje tampoco es tanto un zoom no es muy estresado yo jugué al amigo invisible igual perdón ¿cómo es eso? hicimos un sorteo con mi grupo más íntimo de amigas porque ellas y algunas como que son muy amantes del día igual nada cada una nos tocó a alguien y mandamos el regalo ay se lo mandan a la casa claro eso fue es un garrón porque si te compran un regalo horrible no sabés quién te lo dio y de eso se trata el amigo invisible Maluma de eso es aburrido prefiero que venga media tomate para vos nadie se hace jajar hoy de 11 a 12 de la noche en el vivo de Agus Bationi con Nico Barral no 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 me vengas a vender acá al vivo arranca una más no 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 vos no podés venir a vender un vivo acá no 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 vos no sabés lo que se viene mañana ¿qué? ¿qué? no te imaginás lo que voy a presentar mañana no quiero nada ¿hay personaje nuevo? perdón ¿tenemos wifi wifi o en el programa este de de acá en primer lugar tenemos wifi porque es que me ha de comer hace dos años y después voy a voy a mostrarlo en el en el vivo pero de qué está hablando usted se viene una de las cosas que más le gusta a usted que yo me haga ¿la mujer? ¿qué? ¿qué? se viene un cambio de look drástico señor adoptaste un perrito no se va a cambiar el look se va a cambiar ¿otra vez? ¿qué vas a hacerte? no lo puedo decir pero se viene algo muy parecido a esto muy parecido a esto no no dejá de hacer boludeces hermano ya tenés 30 años casi estás grande estás grande dejate joder vos estás grande viejo choto tenés 20 ¡cállate la niña! ¡corro! 35 años tenés bueno ¿qué te pasa? chicos a uno porfa si no nos entiende hablemos de a uno pues si no nos entiende hoy estamos muy pisados perdón ¿en serio te vas a pintar de un color fuerte? no puedo contar nada señor pero claro se viene algo todavía no te lo hiciste estás a tiempo te lo digo acá porque te quiero no hagas esa boludez ¿por qué al señor Julián Bellece ex productor de acá le dijiste que le gustaba lo que había hecho? no porque me parece que lo que se hizo no estaba tan mal sí 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 claro todo lo que hago yo está mal todo lo que hacer está bien ¿no? no 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 para nada para nada para nada a él también le critico cosas trato de ser objetivo con lo que yo pienso no digo que yo todavía no me viste como voy a estar todavía no me viste como voy a estar pero en un año te cambiás el look seis veces hermano no sos el duki dejate de joder no sos el duki por favor ¿qué pasa para el regio? ¿qué querías decir? no a ver ya está pasaron dos horas que me dieron aire hermano pero te quiero decir algo que me ah va está bien yo estoy así ¿qué querés boludo? que nos pisemos todos y hablamos todos juntos bueno te pido disculpas jefe quiero contarle algo ¿querés que levantemos la mano así para hablar? no estoy hablando pero estaba hablando Juliana ahora no nos pisemos por favor pero por favor ayer mientras el señor Okiato estaba conduciendo y yo estaba en la calle pasando frío los dos remando la situación de la noche televisiva el señor Agustín Bationi estaba en su vivo de Instagram a las 11 de la noche cuando arrancó el programa entonces me parece una falta de código para el día del amigo y el Bopa también estaba ahí coincido es mentira es mentira es mentira es mentira es mentira porque los domingos no lo hacemos ¿come cuarentona? no 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 si fan ¿qué quería decir usted? no no decía de levantar la mano para hablar si querías que hagamos eso pero que me parece perfecto me parece una buena me parece que podría estar muy bien para mí es preferible hoy no hablar porque parece que Nico nos va a cagar a piña no 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 pero posta que hoy no estamos pisando mucho hoy no estamos pisando mucho es difícil por fin Locho se la puede pisar así pero pero hay que hay que hay que escuchar más porque si no no se entiende nada este usted perdón ¿me está haciendo un gesto apóstol? no entiendo no no nada me pica un toque la cita ¿a quién le está haciendo ese gesto? a nadie ¿qué gesto? no hice ningún gesto Lara quiere hablar papi Lara quiere hablar muy bien ¿qué quiere decir Lara? a ver profe hoy vamos a jugar al Tutti Frutti sí vamos a jugar al Tutti Frutti sí profe ¿ya están todas las consignas o elige la gente alguna? ya tengo las cuatro anotadas ya las tengo anotadas profe apóstol fe ¿qué materia da usted? porque si es a libre interpretación para mí usted enseña sobre la noche yo no doy ninguna materia no estoy no soy profesor de nada sí mito ¿qué quiere decir? no no si me va a llegar un regalo acá a mi casa por el día del amigo ¿de parte de quién? de usted de Vengo Lavalle ¿no comera? no 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 le va a llegar nada no le va a llegar nada profe ¿usted quiere decir algo? sí ¿sabés por qué me gusta mucho el día del amigo? ¿por qué? porque tipo al ser tu novia también soy tu mejor amiga entonces feliz día mi amor no no son ninguna las dos cosas perdón apóstol ¿tiene mandamientos hoy? sí ¿cómo anda? ¿qué ato? ¿todo bien? bueno hermano este es un tema lo de los mandamientos ¿viste? que yo siempre lo hablo lo hablo con una persona que quiero mucho que es el innombrable del oeste ¿no? sí entonces siempre discutíamos unos nuevos mandamientos sí está haciendo tiempo para buscarlo ¿no? no no yo quería saber ¿hace cuánto que no usas la freidora? nada horas hoy al mediodía la usé ah bien bien ¿cuáles fueron los últimos tres platos? quiero saber milanesas ¿papa? no no milanesas ¿los últimos tres fueron milanesas? ¿las apanas vos? no 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 ¿vos te afeitás? ¿te afeitás algo del cuerpo? uh ¿qué pasa? la barba la barba acá tengo algunos aquí a todos la barba sí la barba tengo muchísimos porque en realidad estoy viendo todo lo que sería la lista ¿no? pero por ejemplo es peor irse a la B que perder una final ese es un mandamiento me gusta ese ese me gustó ¿te gusta? sí ok el próximo es está prohibido planchar la ropa solo es una costumbre cultural y popular la verdad que hay que dejar de utilizar eso porque es un embole planchar la ropa en mi vida en mi vida señor en mi vida otra cosa están prohibidas las papas con cheddar están sobrevaloradas no son tan ricas esta también ya la dijo yo me puse contra nunca en mi vida ok 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 fucking fucking maldito number one y si yo digo que no la dije es porque yo leo todo ¿entendés? es más entonces vos no podés te hago coser la boca te hago coser la boca ahora va a tirarla de la palta que dice que está sobrevalorada ya la dijo Maluma ¿qué quiere decir usted? tengo una última bueno que termine y después digo yo no Maluma te lo estoy diciendo a vos ¿qué tenés vos? no ¿qué tenés vos? está bien tengo 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 un que prefieres si querés después por si se olvida dale dale ¿ahora te digo? sí ¿qué prefieran? ¿hacerlo por el resto de su vida? ¿en un camarín de televisión o en un baño de iglesia? no en un camarín en un camarín en un camarín es como el de Nico seguro porque es re lindo se ve en las fotos ¿cómo sabes? ¿qué te pasa flaca? ¿estuviste en el camarín de Nico Kriato? no ya hay otro Lara pensé que éramos amigas no pensé que yo no quería armar esto no, 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 no perdón mi camarín no estuvo nadie yo estuve un saludo para la gente de paparazzi que está mirando estaría para leer un poco de comentarios de la gente acá en YouTube así que me gustaría que escriban pero que escriban de dónde nos están mirando eso es lo que quiero yo de dónde nos están mirando de dónde nos están mirando los vamos a leer y además los vamos a compartir ahora acá fijate vamos a hacer así ahí vamos ahí está ahí va mirá la gente está respondiendo en un camarín dice Marina Bonavita Nico no tengo crédito le mandás un saludo a mi amiga hermana del 8 sí un beso grande ¿qué tiene que ver? me mata que le ponen del 8 aparte no ponen del 8 saludo desde Melano Rosa me quiere hacer entrar en un chiste desde México saludo de la Rioja Nico explota en 3, 2, 1 Bahía Blanca Vicente López Mataderos anoche soñé que belleza y volvía tenemos wifi bueno de San Miguel Casanova aguante wifi de Colonia Carolla San Juan de Pilar Genio cantate una en este micrófono desde España bueno de Loma desmirador un saludo de Chaco de San Martín de Cristóbal de San Cristóbal de Ecuador saludo de Villalisa Entre Ríos conozco Villalisa Entre Ríos tiene unas termas hermosas saludo de Dubái no manda me da demonios de Alemania decía arriba qué grande ¿qué a todo? sí está garpando el personaje porque en comentarios me están matando ¿qué onda? garpa este vuelve delivery porque me están leyendo me matan si lo va a bancar manténgalo no lo banco lo banco pero se ve que la gente es parte es parte del proceso no te pongas mal me encanta cuando mostramos el chat y la gente lo explota cuando empieza a mandar una denuncia sí que hay de cierto que me estuvieron reemplazando a mí el día viernes que una persona se maquilló se vistió similar a mi vestimenta a mi atuendo se borró ese rumor mire le voy a decir la verdad sucedió realmente sí sucedió eso ¿quién fue? pero dijo que era familiar tuyo dijo que era su hermano yo no tengo hermano señor ¿cómo que? fue al piso uno de uso de naranja lo que dijo esta persona fue que usted es el genio de la napia y este que vino era el genio del tronco ¿me puede decir quién es? ¿esta persona está ahora en el Zoom? sí está ahora ¿quién es? ¿es Julián Pérez Reggio? no ¿acaso es Lara? no ¿es el San Javierta de Maruma? no fue el 8 fue el 8 ¿así que fuiste vos traidor? mira te voy a decir algo flaco desde haciendo el personaje me di cuenta de algo es muy fácil es un personaje muy llevadero que te da la posibilidad de muchísimos remates y vos no estás usando todas las características y los beneficios del personaje así que ponete las pilas y date vuelta el gorro que está al revés que encima ya le rompiste el único cosito azul que tenía de tanto boludear y ponértelo y sacártelo y vamos a continuar con el Tutti Frutti porque si no te vas y vuelve el genio del tronco vamos a continuar con lo que tengo Ana yo vamos a continuar con lo que dice el señor Okiato que tiene un camarín con un espejo de vino según Lara y con lo que voy a continuar ahora es algo que es primero si podría te sacaría primero te sacaría de vino y segundo al que quisiera sacar si no cambia esa foto es a Pérez Regio sacá por favor la foto porque dijeron Flogger y la tenía en la galería sacá esa foto porque si no te voy a sacar ¿está claro? la de rojo es tremendo bueno pongo una mancuerna que mi hermano está vendiendo mancuerna muy bien la roba Pepe Regio de verdad perfecto vamos a hacer lo siguiente vamos a arrancar a jugar al Tutti Frutti en este momento bien vamos a ir con la las categorías de hoy son así hoy vienen picantes las categorías la primera es frase que no da decirle a un policía todo no da decirle nada al policía no le puede preguntar ahora ¿cómo no va a decirle nada? yo me llevo muy bien con los policías la segunda es en el sexo lo mejor que me puede pasar es no ay dios la tercera es cosas que no da decir en un velorio y la última es lo mejor de mi cuerpo es vamos ¿cómo era la del funeral? cosas que no da decir en un velorio gracias Sol la última quiero y la última es lo mejor de mi cuerpo es y hay que completar me gusta esta te gusta bien vamos a ir con la letra ok dale cero listo con E E de Esteban tiene que escribir frases que no da decirle a un policía en el sexo lo mejor que me puede pasar es cosas que no da decir ¿vas a dar recomendaciones? y lo mejor de mi cuerpo es esas son ahí vamos ahí está mientras se escriben vamos con las recomendaciones y en este caso lo que arranca es muchas gracias agradecerle a la gente de Clean New Argentina por cuidarnos y sanitizar todos nuestros estudios Clean New Argentina mira Nico somos Clean New una empresa de tecnología en sanitización y blindaje de tejidos lo más importante es tu salud y que tus ambientes estén protegidos por eso desarrollamos nuestros servicios que cuentan con fórmulas exclusivas y lo último en tecnología UVC dejando tu hogar libre de virus bacterias y hongos garantiza la tranquilidad de tu familia Clean New el blindaje de tu hogar estamos de vuelta y otra recomendación es esto excelente mirá esta campera me gusta te vi con esa está buena está espectacular divina ese color es re de moda muchas gracias lo que les digo es que podés conseguir estas prendas que me llegó en la tienda de Trendmakers ahí vas a encontrar de todo en indumentaria para hombre mujer y niños está buenísimo acuérdate www.trendmakers.com.ar yo quiero una muchas gracias a la gente de Trendmakers entonces a ver ¿cómo vienen con eso? muy bien ya estamos ¿ya están? si querés perfecto excelente entonces vamos a repasar a ver frases que nos va a decirle a un policía con E ¿qué puso Pérez Regio? estaba fumando para volar porque el aeropuerto está cerrado bien 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 muy bien muy bien muy bien Lara ¿qué puso? estaba con ganas de robar un banco pero no sé cómo excelente excelente no le puedo decir eso Sol yo puse estamos bastante bien para dos copas ah claro te para para hacerte la alcolemia te para algunas cositas las cerebras arriba las manos arriba las manos no no estoy vendiendo alcohol en gel nada más te juro es alcohol en gel bien bien claro estaba vendiendo estupefacientes por lo que entiendo perdón perdón la amo pero arrancó con D si si no 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 porque quise entrar con la conversación pero yo escribí estoy vendiendo algunas cositas es como el disco que no hereda el talento este ¿no? Mita ¿usted qué puso? escucha gente qué buena cachiporra tiene bueno ¿cómo le vas? está bien está muy bien está muy bien Apóstol yo puse ¿qué me pedís los papeles gato? ¿no sé quién soy yo? el fucking number one men no el fucking number one no tiene papeles muy bien muy bien Maluma yo puse eh Salamín ¿se puede fumar acá? no claro ¿cómo lo va a decir es un policía? está loco bien Genio ¿usted qué puso? yo puse estaba tomando algo con los pibes no seas rati ¿acaso no te juntás vos sortiva? está en cuarentena muy bien excelente a ver qué me dice la producción quién es el ganador de esta vuelta recordemos que quien gane quien sea el ganador por la producción tiene inmunidad y su voto vale doble y después entre ustedes se tienen que votar para ver quién tiene que cumplir la prenda me tiene que decir la producción en cualquier momento quién es si no lo elijo yo y ya fue bueno lo voy a elegir yo en este caso ahí está ahí me escribieron el genio ganó me dicen la colcha de la lora me reforcé perdón perdón ¿qué dijo? ¿hablaste de la colcha de que tiene tu lora para acostarse? no entendí sí Nico interpreta lo que tengas ganas esto es una cagada ¿no? no bien no sabía que las loras usaban colchas para dormir también no tenía ni idea como los perros usan un pastillado disculpe es que acabo de escuchar a Maluma que dijo Salamín hay algo que voy a cambiar también que es su mandamiento la palabra Salame deja de ser un insulto porque no puede ser que algo tan rico sea un insulto o sea Salame tiene que ser un elogio excelente muy bien muchas gracias bien Apóstol muy bueno en el sexo en el sexo lo mejor que me puede pasar es que puso Peres Regio encontrar el ticket de descuento del diario para poder pagar el telo viste cuando tenías guita y empezabas llevar dos por uno el descuento la tarjeta bien 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 escuchar música para que no se den cuenta los vecinos excelente bien bien fan estar con Incoqueato el fan del Istorti y Pampita al mismo tiempo no ese es de Quilombo que asco el fan del Istorti Mita entregarlo todo y un poco más ah mirá que fina bien sol yo puse estar arriba y que no me saquen ah bueno ok perfecto perfecto no sé por qué la sacarían igual pero está bien eh Apóstol yo puse estar con una mortal ah claro porque usted en el cielo está siempre claro y el tema es que cuando vos cuando vos te vas para arriba te quedás en los 65 son todas viejas viste arriba bueno muy bien eh genio que puso usted escalofríos luego de acabarla bien fino perfecto bueno Maluma cuando termina quiero decir bien lo mejor que me puede pasar sexualmente es que entreguen el marrón no 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 yo no sé qué es el marrón Maluma arranqué con E sí ya sé ya sé que arrancaste con E el 39 claro qué es el marrón nada nada tu traje el traje tuyo el traje tuyo el billete de 10 de arriba un conjunto de bombacho de corpiño marrón a ver quién ganó a ver quién ganó creo que a ver ahí me están diciendo ganó la fan ganó la fan el mío estuvo re bien ojalá que se haga realidad el mi deseo el mío fue re original qué pasó una vez tengo que ganar una vez tengo que ganar cosas que no da decir en un velorio pero es regio con E está frío el fiambre excelente excelente malísimo Lara este es como en conversación con otra persona estaba saliendo con mi hermana también pobre Laura es terrible cornuda se lo digo fuerte fuerte yo puse este creo que no lo festeja más cumples no creo no no lo festeja más claro fan es un embolesto cuando termina ni siquiera comida excelente excelente apóstol yo puse esto me lo esperaba que era en la última cena se bajó tres botellas de vino claro en la última cena se pasó fue San Pedro bien sí 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 Mita estoy segura que este le debía a todo el mundo mirá como le dejaron la cara perfecto bien bien Maluma yo puse estaba muy bien de chimuelo claro en la morgue sería ese más que en el amigo yo no se lo conocé a tus amigos no se lo conocés vos basta genio que puse es un flash que haya muerto el día del amigo porque no tenía ni uno ¿dónde me pagan? no hay gente que contratan Mariano de la canal tenía tres servicios el más barato solo lloraba el segundo lloraba y le agarraba un ataque de nervios y el más caro me lo contó en serio lloraba ataque de nervios daba vuelta al cajón y echaba a un familiar no yo estaba pensando en entrar a laburar de eso para levantar a las mujeres que sigan llorando bueno gracias Maluma hay una película que se llama Los Cazabodas es parecida muy buena idea esta la ganó Julián Pérez Regio según la producción mira Juli fue tan malo lo que dijiste que ni me acuerdo vamos con la última lo mejor de mi cuerpo es Pérez Regio ¿qué le pasa Gira? lo mejor de mi cuerpo es el bolsillo donde tengo la billetera que está en la tarjeta perfecto bien si no tienes un sope el longar después de entrenar bien sol yo puse el cookie perdón el cookie silbera el juego de independiente no pero pará ¿qué es el cookie? posta que no sé es el marrón el trasero Maluma un poco de respeto ah el trasero sol sol no podés decir el cookie el cookie yo puedo decir lo que quiero sol me haces mal se me cierra el estómago no puedo cenar con mi familia ¿no entendés? está mi mamá esperándome con la carne y vos el cookie si me haces mal el bomba le quiero preguntar a sol perdón le quiero preguntar a sol el tema de cómo está el tema con Cuber y los perros y todo no es Nicole no es Nicole no soy Nicole qué puso usted lo mejor de mi cuerpo es a mí me habla no al fan al afán ay perdón no se entendió lo mejor de mi cuerpo es mi culo trabajado mis abdominales de acero mis dientes hermosos mi sonrisa magnífica y mi cabello pero no no tenía que hablar de usted tenía que hablar de usted ¿qué es que te demuestre? no 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 está bien no que lo demuestre no no tenés un buen cookie Mita Mita eh esta vamos al ¿eh? esta esta pancita ah me asusté me asusté ¿qué pensás? eh le quiero pedir a yoga de virgo que hablé ¿apóstol? lo mejor de mi cuerpo es encarnar en el cuerpo de Terminator y en la cara de Brad Pitt lo hago cuando me acuesto con una chica ah mire usted la que hace y si voy con esta te imaginarás muy bueno eh Maluma ¿usted qué puso? lo mejor de mi cuerpo específicamente es la rapidez de mi cintura a la hora de intimar ay qué asco ¿por qué lo lleva todo para ese lado? porque si soy yo amigo no ve acá mira San Javierta no te da cuenta perfecto ya lo vi imagínate genio yo puse como le cortaste melodía salud no 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 es que lo corté pero va con delay cuando yo dije genio ella arrancó a hablar entonces no se puede si me voy quedando en lo que cada uno dice no se puede seguir adelante con el programa claro tenés razón lo mejor de mi cuerpo es esta termina ahí o es como Mita no listo perfecto ahora si ¿qué quería decir Apóstol? no digo ¿cómo será señor Maluma cuando usted se gana una dama en el boliche la lleva a su casa a su habitación y cuando ingresa la dama hay un cartel de San Javierta peligro ¿qué opinan las mujeres? no no traigo gente a mi casa amigo habla el ocho que tiene una cama con esas pelas colgando tipo árabe ¿no? ayudá a diseñar las Mechi la ganadora de esta vuelta fue la fan la fan bien la fan bien vamos con otra letra cero dejémoslo china dejémoslo listo para pero dejémoslo con C con C de casa ok bien mientras mientras que van escribiendo vamos a leer un poco los comentarios de la gente a ver ahí va a ver la gente ¿qué es lo que dice? Locho Dolou acá viene un comentario muy lindo bien la voz de Puebla Maluma como te amo que vuelva más gordito de Neuquén aguante el genio saludos de casero son oeste ¿dónde está el mejor agite? ¿de dónde sacó Maluma tanto cartel? yo me pregunto lo mismo son crack estoy enamorado de sol dice Mariano Martín Carena aguante el cuerpo de la fan saludo de Los Ángeles saludo de Morón Avellaneda Locho sos lo más Lara te amo saludo de San Miguel de Buenos Aires uy me dormí dice Alan Ojeda bueno llegó tarde aguante Bationi saludo gracias genio crack Maluma dejá de robar los carteles de la ruta genio locutor Locho cobra fin de mes preguntan Che Nico no te hagas el piola bueno acá cada uno hace lo que puede Nico cuando vuelven desde el piso ojalá que muy pronto ojalá que muy pronto de Marcos Juárez Sol te doy hasta que termine la cuarentena dicen Abuel bueno muy fino la fan hoy está encendida saludo de Rosarios que vuelvan las 5 de Maluma y ya van a volver cuando volvamos al piso Bationi crack genio gato Lara sos una bomba Julián bebé genio gato saludo a mi amigo Jorge son todos unos genios Locho te van a hacer casi detrás si si casi entro casi eh Locho genio saludame a a Mechi de mi parte dicen bueno será para el locutor eso no es por ahí saludos a Mechi me parece que si tienes huevo yo leo todo lo que escriben leo todo lo que escriben ahí vemos como la gente va comentando Locho este año sorprendió dice Gastón Morón gracias la banda de Barcelona bancamos al genio genio saludame saludos Rosario saludos 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 a tu y la persona bien se ve que habla 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 en latino hablo hablo italiano belga ah muy bien no 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 bien estamos cuando quieras estamos para allá dar excelente bien frases que no da decirle un policía con C de casa que puso Pérez Reggio Cobani bien es verdad no le puedo decir si Cobani se te arma es verdad es verdad Lara frase que no da decirle un policía con C cuando era chica agarraba mandarinas de la verdulería sin permiso bien bien Sol yo puse comemos una pizza antes de que me hagas la multa bien 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 fan que puso usted que cuantos caen por venta de drogas como cuantos caen por venta de drogas no no como lo va a decir eso no como está con el tema la fan eh Mita es Cordoba escucha culiado abortiva que te pasa como lo va a decir eso perfecto apóstol yo puse como tenés esa pistola me dejás tocarla para probar no no yo sabía y la recargo yo sabía perdón que sabía limite a usted eh yo sabía que sabía usted que cosa que le gusta que le gusta a qué vamos lo chito venite a esta casa bueno te esperamos si vas a esa casa estás frito hermano que puso usted genio yo puse eh cago rápido en serio posta termino ya gorra le juro excelente bien le había agarrado una cagadera tuve que cambiar de formato porque me bajaron línea bueno cuando llegás a tu casa también tenés esa cara de traste excelente excelente bien 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 no le podés decir si es un policía claramente quien fue el ganador de esta de esta parte quien fue el ganador de esta categoría con la letra C ahí me lo va a decir la producción está el cordobés ¿cómo? este cordobés no voy a ganar nunca por eso dale cordobés no no el que vota no es el cordobés es el de siempre ¿el innombrable? ah ¿el de siempre? sí 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 quien ganó es a ver creo que estamos con delay lo dije para esto ¿no? y sí porque son 40 segundos no pero no Lara ganó esta Lara ahí va bien ni esa se lo imaginaba de lo malo que fue en el sexo lo mejor que me puede pasar es ¿Perez Regio? comer liviano si no sos el magic kingdom a la noche bien excelente se entendió se entendió muy bien Lara muy bueno escucharían un ratito que me agarren de la espalda ok perfecto fan ¿qué puso usted? cantar canciones bailar en la previa y tomarnos unos tequilas bien bien perfecto ¿te gustó esa previa? ¿querés que la hagamos mañana? no, no gracias paso ¿sol? yo puse comer algo rico post hacerlo perfecto bien ¿nita? yo había puesto eso pero digo otra a ver cabalgar la noche entera ah le gusta le gusta andar a caballo está muy bien obviamente querido ¿apóstol? en este momento estoy recibiendo la información para ver si lo puedo decir porque es un poco fuerte a verlo chito yo soy el único ¿el último? no, no ¿me dejás para el final? bueno ¿genio? yo puse cachetes en la cara corta almohadón no perfecto se entendió muy bien bien maluma me iba a ir al traste pero conocer al amor de mi vida tenés un gato ay mire que fino bien que lindo ¿apóstol? yo puse no en el sexo me gusta con amor no 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 era eso lo que había puesto ¿qué pasó? no y bueno me están llegando mensajes de amenazas de bomba para mi casa ¿viste? perfecto está muy bien está muy bien ¿quién ganó esta? ¿quién ganó esta esta categoría? a ver ahí me está por favor ahora tiene dos puntos la fan uno el genio uno perregio y uno Lara la gané yo esta dale lo ganó solo esta gracias profesor jirafales tenés menos criterio que lunático en river bueno vamos a ir con la próxima que es cosas que no podés decir en un velorio que no da decir en un velorio pero Regio ¿qué puso? ¿cómo está el temito de la herencia? ¿cuánto nos toca cada uno? no claro ¿cuánto te debía? menos mal que se murió fuerte fuerte ¿qué pasa Apostol? no me llega mensaje aparte de las amenazas de bomba escuchá uy lochito dame bola lochito dale no seas malo que te esperamos con los osos no pierde el tiempo el oso licencioso escuchame la cosa era privado esto ¿qué haces? bueno bueno después lo charlan en privado Sol ¿qué puso? yo puse comía como una bestia con razón no entra en el cajón fuerte bien 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 ¿fan? ¿cuánto salió la urna? gastaron mucha plata en ese cuerpito ¿eh? perdón ¿la urna es el cajón? no cuando lo creman cuando lo creman ahí está ahí me dijiste esa fan Juli Pérez Regio ¿mita? ¿cuánto olor? ahí terminas bien apóstol ¿cuánto olor? con este nos hacíamos con este nos hacíamos lo bueno pero no sabés la joda que nos pegábamos bien excelente con un apóstol con otro apóstol Maluma yo puse ¿cómo está la novia? ahí vengo fuerte bien bien genio pero se ve que no fue tan gracioso pero no te reíste yo puse cagó yo puse cagó fuego literal ¿eh? ¿viste como quedó la casa? ¿no? sí, sí perfecto perfecto se entendió se entendió se entendió bien a ver quién ganó esta por ahora viene el apóstol ganó el apóstol por fin se ve que porque acabo de mandar un mensaje retrucándola a ver si sos tan guapo tata no es no 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 por favor vamos con la última lo mejor de mi cuerpo es pera regio ¿qué puso con C? poringa ¿eh? con poringa pero si era con C hay una palabra antes que no sé si puedo decir por eso ¿eh? cascarme con poringa ¿cómo? cascarme con poringa listo perfecto perfecto a mí me acaban de bajar línea en mi cara que no puedo decir nada y esto se está salvando ¿no? comer y no hincharme ok perfecto Sol yo puse claramente mis ojos que me sirven para robar bien bien a mí me robaste me robaste a mí me faltó una billetera el otro día ¿Pan? lo que más me lo mejor de mi cuerpo es cuando me agacho y me levanto haciéndome la sexy y se me ve un poquito de culita ok ¿está bien? ¿Mita? es para el ochito cada centímetro de mi boca ok guárdatelo guárdatelo y comete un sanguchito papi ¿apóstol? yo puse yo puse ¿cómo me queda el huevo? ¿de qué habla? ¿cómo te queda? guárdatelo ah el bíceps el huevo para acá no lo veo no lo veo maluma cabeza cabeza de arriba ok bien de arriba de la rodilla para para metió uno bien hay que aplaudirlo ese fue muy bueno yo puse la clavícula ah clavícula clavícula bien porque en realidad porque no tenía otra cosa no pensé mucho en este no me no salió no fue está muy bien está muy bien que lo ofrece bien perfecto excelente a ver quién a ver quién ganó este a ver quién ganó este ¿cuándo vamos al corte? lo ganó Maluma lo ganó Maluma este gracias bien esto viene esto viene con la fan dos puntos ah ganó la fan con dos puntos porque acá terminó ganó la fan con dos puntos la fan tiene inmunidad y su voto vale doble ahora van a tener van a tener que votar bien perfecto tienen que votar a quien quieren que cumpla la prenda ¿qué quiere decir Apóstol? que por favor no anden mandando mensajito porque voy a decir todo ¿ok? así que voten naturalmente giles las tres no puede haber complot corte y a la vuelta vemos quién pierde y quién tiene que cumplir la prenda y cuál es la prenda ya volvemos batión y ladrón estamos de vuelta amigos estamos de vuelta la ganadora entonces la ganadora fue la fan por lo tanto la fan tiene inmunidad y su voto vale doble fan ¿para quién va tu voto? yo yo motherfuckers this is my vote ¿qué? Juli Pérez Reggio dos votos para Pérez Reggio entonces vos ya te nico te amo perfecto Maluma para usted locho bien perdón amigo genio el apóstol locho sol Juli Pérez Reggio apóstol está escribiendo ahora está escribiendo ahora está escribiendo ahora está escribiendo ahora no vale eso Mita no te voy a votar a vos lochito genio lo tiene conmigo hace siete fechas perdón lo tiene ese cartel lo tiene rearmado antes de que arraqueo pará al ocho lo acaba de escribir recién lo tenía armado pero pará el hijo de bomba que lo tiene tres días te crees el number one y no amigo no humildad me hiciste acordar a que está saliendo con un tenista que loco no ya votaron todos no no yo usted a quien vota al Gil al ocho hay un empate hay un empate el ocho y el locutor tienen que cumplir la prenda los dos pero pará lo acaba de escribir recién tenía las manos ahí abajo y estaba escribiéndolo mirando para abajo cuatro días seguidos que me tocó la prenda a mí y bueno bueno hermano hace tres años que estoy perdiendo hace tres años que me conchó bueno perfecto creo que se escuchó el reto de la producción antes del corte para el ocho creo que fue gracioso para mí tiene que votar la producción salió al aire vamos a hacer lo siguiente tienen que elegir elija usted Juli de las tres cuál tiene que cumplir junto con el ocho la del medio la del medio no es la peor no no ya está ya está tienen que subir una historia con una foto de selfie y que diga así una pregunta tienen que hacer otra vez se cayó por hub no tienen que hacer por favor la historia tiene que durar hasta mañana sus compañeros fueron quienes lo votaron y ustedes eligieron la prenda amigos gracias por acompañarnos nos vemos mañana a las ocho en vivo acá por KZO por la pantalla de KZO por YouTube también y ahora se quedan con Nico Magaldi y Avanti muchas gracias ¿cómo? a las once una más por el vivo de Agus Bationi bien lo van a llamar del canal seguramente por esto Bationi beso grande hasta luego chau 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 chau